Llegó el momento de salir y reunirnos para festejar la esencia de nuestras expresiones. En Sinaloa, el arte se mueve y la cultura florece. Nuestros invitados son Argentina, España, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Bosnia, India, China, Eslovenia, Francia, Colombia. México y Sinaloa los recibirán con alegría. Aquí hay algo de todos. Festival Cultural Puro Sinaloa 2018. Festival Cultural Puro Sinaloa Festival Cultural Puro Sinaloa ¡Gracias! 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 Si pudiera expresarte como ese inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Esa voz delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Tú estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Porque en ti Se encierra Toda mi vida ¡Gracias! Y si no estás conmigo No soy feliz Es pasión Es pasión De estar contigo De estar contigo Ay Pero soy dichosa Porque me quieres Porque me quieres También bien Bien ¡Gracias! 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 If I need valentine, sweet comic valentine You made me smile with my heart Oh, your looks are laughable Yet so unphotographical Yet you're my favorite work of all Is your fake less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smart? So don't change your hair for me Not if you care for me Stay, little Valentine Stay Day is Valentine's Day Day is Valentine's Day Day is Valentine's Day Day is Valentine's Day Anyway, from this new year ¡Gracias! 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 ¡Gracias!